Esto para mí es muy importante y fundamentalmente a través de esta obra vamos a ser beneficiados muchas comunidades, agradeciendo una parte fundamental de lo que es la prefectura como el señor prefecto que ha tomado muchos apuntes en nosotros y es preocuparse por los agricultores que estamos abandonados por muchos años. Estamos muy agradecidos con esta magnífica obra que está haciendo el señor prefecto ya que a la vez genera empleo para poder llevar así nuestros alimentos, el pan de cada día a nuestros hogares y estamos muy agradecidos por esa emblemática obra que es el puente que une a las comunidades. Le agradecemos ante todo, muchísimas gracias. Prefectura de Manaví, juntos, trabajando.